El rey Y ahora de pronto no sé Lo que va a hacer de mí Hasta ayer Yo era el rey aquí Me hartaba de jugar Y hoy no tengo con quién correr O con quién hablar El poder Y el respeto Respeto Ya todo acabó He perdido A quien servía Con pasión Algo raro pasa No sé Qué va a hacer de mí No Sé No Sé Qué va a hacer de mí Algo raro Paz Tenía el mundo a mis pies Era el rey Un perfecto vaquero Y Y va todo también Era un Juguete feliz Cuando el cielo se abrió y vino él Un extraño en su nave Y Y ahora de pronto No sé Lo que va a hacer de mí No Sé No Sé No No Sé Qué va a hacer de mí Algo raro Corrar o pasa Corrar o pasa Corrar o pasar Gracias por ver el video.